Pleno 2020, cuando hay más accesorios, más material, más información, más canales de youtube, más cuentas de cachimba, más influencers, cuando la comunidad cachimbera española está en su pico más alto y no para de subir y me pedís a mí que haga un vídeo de cómo fumar en papel de plata porque cuando salís de los gestores se os quema. Algo más le estamos haciendo, no sé el qué, pero algo más está haciendo porque eso es de primero de cachimbero, eso es la base, ahí se sustenta todo. ¿Cómo no vas a saber hacerte una cachimba con papel de plata? A ver, comprendo que en algún momento de nuestras vidas preferimos ese gestor que nos facilita la vida y demás, ¿sabes? No, más tiempo, más rendimiento, no tengo que estar controlando, es una pereza. Sí, pero siempre está ahí la parte purista de todo esto, es la base, ¿sabes? Está estupendo de que tu deportivo tenga el levas en el volante, tío, pero en el manual se disfruta mucho más, ¿sabes? Ese purismo, esa sensación, esa unión entre tú y la cachimba en este caso, ¿sabes? Así que, bueno, no pasa nada. Soy Miguel, estamos en Mou Chicha y aquí venimos para esto, para ayudar, para enseñar y para dar ese aporte que necesita la comunidad cachimbera. Así que, en este vídeo vamos a hacer, vamos a tratar cómo hacer una cachimba con papel de plata y que no se nos queme. Algo que yo creía que estaba superado, pero bueno, no pasa nada. Así que, nada, dentro intro. Espero que estéis listos para el mejor tutorial de cómo hacerte una cachimba y que no se te queme en 2020. Este vídeo, de verdad, nunca esperaba que lo tuviera que hacer a esta altura, pero para que sustamos eso, no hay problema. El paso número uno, y tenemos que comprenderlo y entenderlo, es por qué pasamos del papel de plata a los gestores de calor. Y bueno, la verdad que es bastante sencilla, su nombre no le indica gestores de calor, nos ayuda a gestionar el calor que le llega al tabaco dentro de la casoleta. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Bueno, pues los gestores de calor nos evitan picos de calor, para que no se queme, se adapta bastante bien a cualquier tipo de casoleta, no te tienes que preocupar tanto de qué casoleta usa o el tipo de carga, eso queda bastante segundo plano y nos facilita la vida. Pero claro, si quieres ir un puntito más allá y quieres sacarle un poquito más de la esencia de la casoleta que uses o del tabaco, de cómo lo fuman en sus países, ya te tienes que ir al tema del papel de plata. Y aquí es donde viene el paso número dos. No podemos esperar el coger cualquier tabaco, con cualquier casoleta, paquearlo, echarle el tabaco, ponerle papel de plata, probos, dos carbones y para adelante. Dos carbones encima de todo, ponerme tres por lo menos. Pero así es normal, a los probos le va a dar igual lo que tenga debajo, le va a dar igual la casoleta que uses. Pero ya cuando quieres fumar solamente en papel de plata es donde sale a reducir los detallitos que tienen cada casoleta. Ahí es donde te das cuenta qué casoleta es mejor para unas cosas, en qué diferencias hay de una de otra y demás. Va cambiando el consumo, va cambiando el tipo de casoleta, si puede ser funer, tradicional y demás. Cambia incluso el tema del grosor de las paredes, el tipo de barro. Cambia un montonazo de cosas. Ahí es donde se ven casoletas buenas, con buena experiencia detrás. Nosotros, por ejemplo, cada casoleta es distinta. Va enfocada a una cosa, para fumar más larga, fumar más corta, un patio más tradicional, para calor, para lo que sea. Pero son totalmente distintas. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero, qué casoleta tengo, para qué está enfocada y ahí me centro. Si esto es para una fumada larga, a fumar larga. Echarle tabaco, lo pateamos bien. Y ya después viene la otra parte, el adaptar al tabaco. Todos los tabacos no son iguales, pero eso lo vamos a hablar en el punto número 3. Adaptación al tabaco que estamos fumando. Hay que comprender que todos los tabacos no son iguales. Cada uno cambia por el tema de las hojas, la calidad del tabaco, la melaza, el grosor de las hojas y demás. Los aromas, todo. Hay unas cuantas de cosas, pero son distintos. Entonces, nos tenemos que adaptar a esos tabacos. Tabacos que pueden ser, por ejemplo, los turcos, que son un poquito más delicados con la calor. Yo, ¿qué es lo que hago? De hecho, un poquito más de tabaco, no hay problema. Y lo preso un poquito con los dedos, para intentar que retenga ahí, que aguante un poquito más la presión que le metemos con los carbones. También hay que comprender que hay tipos de tabaco que en sus países de origen estamos más acostumbrados a fumarlo con carbones, por ejemplo, de limonero. Son carbones que no da tantísima calor como los que tenemos aquí de coco. Entonces, ahí hay que adaptarse un poquito. Pero sobre todo eso, uno de los fallos más grandes es, primero, no saber bien gestionar el tabaco que estamos fumando y después la cantidad de tabaco. Veo muchísimas personas con miedo a echar tabaco. Comprendo que a lo mejor a algunas personas les cueste que 3 euros en un paquete le parece caro y lo tienes que estirar. Vale, pero si después, antiguamente, ahora mismo creo que no se puede, ibas a bombar y te gastaba 12 euros en una cachimba, tío, te puede gastar entonces los 3 pavos y a disfrutar de una buena cachimba. Si vas a fumarte una cachimba, que sea buena. Así que, vamos a echarle un poquito más de tabaco, que no hay problema. Y así también, ayudamos a que gestione y que aguante. El exceso de calor, para el poco tabaco que tienes, hay quemarte y no hay tutía. Paso número 4. El papel de plata para cachimba. Tenemos papel especial para cachimba, en rollo, precortado, además son papeles de plata grueso, especiales para chichas, emplea para ellos. Ya lo tenéis disponible. Entiendo que hay gente que usa un tipo mercadona, son más finitos, de poniendo capas, incluso he visto 4 y 6 capas. Eso ya es un exceso. Sencillamente, porque casi todo el mundo que usa el papel de plata normal de cocina, después le hace los agujeros con un alfiler. Sumamos muchísimas capas de papel de plata con agujeros ultra finos. Eso significa que el calor que le meten los carbones, no puede salir cuando fumemos. Eso se crea ahí una olla de puta madre y te requema el tabaco en cero coma. Aunque no fumes, se te quema en cero coma. Entonces, si aún usas el papel de plata de cocina, pones dos capas y los agujeros con un palillo de dientes si no tienes punzón. Mucho más recomendable el punzón, vale un pavo y lo tienes ahí muchísimo mejor. Pero bueno, si no tienes, a una mala el grosor de un palillo de dientes para que nos hagamos una idea. Cuando le pongáis los carbones, ya sea con el papel de plata normal o en especial para cachimba, le ponéis, lo tensáis bien, ¿sabes? Ponéis la casoleta aquí en la rodilla, lo tensáis bien. Siempre tencito estupendamente. Le hacéis los agujeros. Le ponéis los carbones. Tres unidades, ¿vale? Yo siempre, ¿qué es lo que hago? Pongo los carbones en los tubitos. Es más. Vamos a poner una casoleta y yo le enseño. Aquí tengo dos buenos ejemplos, la GEME FURY y la GEME ONIS. Dos casoletas totalmente distintas y os voy a enseñar cada una de esos detalles, cada una de sus especificaciones, para que vosotros también sepáis identificar cuando estéis fumando una casoleta a otra esos detallitos que a muchas personas se le escapan. Vamos a empezar por la FURY. Como veis, es una casoleta bastante pequeñita. Incluso el diámetro superior, nosotros lo hicimos perfecto para el probo. Entre el diámetro, que es el estrecho, y la caída, el tipo de cuña, la decimos para consumo reducido, para un consumo muy, muy pequeño. No sabe, no necesita muchísimo tabaco para funcionar. Pero el tipo de cuña viene perfecto para paqueos. Sobre todo, si estaba con héroes, también viene bastante bien. Aparte, como veis, las paredes son bastante gruesas y el tronco, aunque es muy pequeño, lo hicimos bastante grueso para que disipara muy bien la calor por toda la casoleta. Aparte, barro blanco poroso, que como ya sabéis, es uno de los barros que mejor aguanta la calor. Y aquí están las especificaciones de la FURY. Una casoleta que con muy poco tabaco te da sesiones muy largas y te da muy buen rendimiento. Ya os digo, la pequeñita esta va de locos. Después tenemos por aquí la Onis, que es una casoleta pensada para otra cosa. Es una casoleta tipo Masta o tradicional elevado, como queráis llamarla. Es un consumo más alto y en barro blanco poroso también. Pero en esta ocasión decidimos hacerle tanto las paredes como el tronco un poquito más fino. Para que, como ya sabéis, el barro blanco poroso es uno de los barros que más aguanta, pero también necesita más calor para funcionar. Entonces, al reducir tanto las paredes como el tronco, sacamos una casoleta que en menos de un minuto está ya al 80% de su poder, ¿sabes? Te arranca súper deprisa. Entonces, si estás usando calor o estás usando probos, oye, en menos de un minuto saca una madera que flipa, pues viene bastante bien. Muy diferente entre las dos, aunque sean de la misma familia, aunque sean nuestras, no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, si tú buscas una carga reducida y buen tiempo, te va a por la FURY. Si tú lo que quieres es una fuga más tradicional, para sacar un poquito más de sabor y tener otro tipo de sensaciones, aquí tienes la ONCE. Para que veáis que cada casoleta es bastante distinta. El tema del paqueo con distintos tabacos que estaba comentando antes. Aquí tengo la FURY, ¿vale? Ya cargada. Como veis aquí, yo creo que se ve bastante bien. Yo soy, como ya he dicho, he echado un poquito más de tabaco antes que menos disfrutarlo, ¿vale? Me acerco un poquito. Como veis, sobra un poquito de tabaco. Bueno, esta es alfager, ¿vale? Es un alfager, sabréis ya perfectamente el sabor que es, me lo podéis poner en comentarios. Y como sobresale un poco y demás, sí que es verdad que no ha venido lo mejor en melaza. Bueno, pues le he hecho un poquito más y con los mismos dedos, ¿vale? Los dejamos un poquito prelensados. Y ya sería ponerle el papel de plata y pasamos ya con otro paso que serían los agujeros y la colocación de los carbones. El papel de plata, como ya sabéis, tenemos por aquí uno grueso que está para que chisba. Vamos a ponerlo así un poquito rápido. Lo más tenso posible, a ver, tampoco esperemos que sea como un tambor, ¿sabéis? Pero bueno, lo más tencito, perfecto. Hay mucha gente que antes de cerrarlo del todo le hacen los agujeros. Yo la verdad es que no, prefiero cerrarlo ya después los agujeritos porque tampoco es que me cambie mucho. Y bueno, ya sabéis, lo más tencito posible, la técnica de la rodilla y para adelante, ¿vale? Lo teníamos aquí. Ahora le vamos a hacer los agujeros. Mira qué pulsón tan guapo. El agujero va a depender, muy sencillo, del calor que tenga los carbones. Unos carbones te da más calor a otros. Si está fumando el exterior o en el interior, aunque en el exterior sí recomiendo más los gestores. Pero el interior va a depender de eso. Los carbones, si hay ventilación, si por ejemplo invierno o verano, el tipo de tabaco, va a necesitar más respiración o menos, pero bueno. Yo básicamente lo que hago es una fila en el exterior y una fila en el interior, ¿vale? Y ya luego, entremedia, le hago así unos saltaditos. Si quiero fumar fuerte, bueno, más o menos. Aquí tendríamos el resultado, espero que lo dais todos perfectamente. Si queremos fumar un poquito más fuerte, se le hace menos agujeros. Si queremos fumar más tranquilo, porque por ejemplo yo estoy trabajando con la que chimba, le hago más agujeros. Si veis que se os pica, ¡Oh, sí, estoy jugando me pica! Pues ya sabéis, hace unos cuantos agujeros más con el punzón, para que transpire, porque ahí os habéis pasado de la calor que puede resistir el tabaco. Al final, un juego de la calor que le entra, por la calor que resiste. Si le entra más calor de la que resiste, se te quema. Y si le entra muy poca calor para el tabaco que es, ya vais a ver que me tira una mierda. Es una cosa muy sencilla. En el momento que comprendáis la cantidad de tabaco, por la casoleta que usáis y el calor que le entra, ahí tenéis la ecuación cachimbera, que te irá ya perfecta. En cuanto a los carbones, muy sencillo. Yo le pongo tres unidades en papel de plata, siempre se lo pongo al borde. Como veis, espero que se vea bien. De primera hora, yo lo que quiero es que los carbones calienten la casoleta. La casoleta ya se encargará de calentar el tabaco. Hay mucha gente que no, que nos pone los tres ahí juntos, que le meta calor de primera hora, espera cinco minutos. No olvidarse que no estamos usando el gestor. No hace falta esperar cinco minutos. Yo se lo pongo aquí, la quinita que se caliente poco a poco, no hay problema. Y al minutito, más o menos, empiezo a fumar. Prefiero yo estar arrancando, ¿sabe? Porque va un poquito más uniforme la cosa. No se pega el calentón cinco minutos ahí, el calor, después le pegamos una fumada y te sabe a medio quemado, medio mierda. Ya sabes, carbones a la mitad, vaya arrancando, poquito a poco. Cuando ya veas que la cosa está bien, se la juntáis y para adentro. Si ves que pica, purgáis y sigue picando porque se está quemando, le hace unos cuantos agujeritos más. Si ves que de hecho le bajáis un carbón, purgáis, dejáis que repose un poquito la cachimba y otra vez para adelante. Pero ya os digo, al final, un buen paqueo para la casoleta que tenéis, ya sabéis, acordarse. Si veis que el tabaco existe poco la calor, os apacáis un poquito, le dais un poquito así de presión con el dedo, echadle un poquito más. El papel de plata, agujeros gruesos, nunca finos, alfileres no, porque no deja sacar el exceso de calor, los agujeros así gruesos. Y como ya he dicho, ponéis los carbones. Y ya, cantidad de agujeros, vais fumando. Tío, necesitas tres más. Es mucho mejor, al principio, hacerle más agujeros, que tiene un poquito menos, pero os vais adaptando a la casoleta que está y no se os quema. Lo peor que le pasa a un cachimbero es que se le quemen dos, tres cachimba seguidas porque pierde todo el interés en esa casoleta, no es un casoletón. Sin que ya sabéis, es muy sencillo, tenemos que seguir estos pasos. Tenía tan buena pinta que al final le he puesto carbones y ahora ya después del vídeo, me toca a mí disfrutar la cachimba y la ejemplo. Sin que ya sabéis, muy sencillo, si te ha ayudado el vídeo, coméntalo, envíaselo a ese amigo que siempre se le quema la cachimba, que le ayude, por favor, porque para eso está la comunidad, para ayudarnos entre todos. Es así de sencillo. Sin que ya sabéis, recuerda los pasos, adaptarte a la casoleta, te he dejado antes unos pequeños detalles para que puedas identificarla. Adaptarte al tabaco, no todos los tabacos necesitan la misma calor para funcionar. Sin que ya sabéis, échale un poquito más de tabaco, nunca te quedes cortísimo, siempre hay la cantidad exacta, si no un pelín más, no pasa nada por un poquito más en exceso. Papel de plata bien tenso, los agujeros bien anchos, nada de alfileres, cantidad de agujeros. Bueno, vamos adaptando a la casoleta y al carbón que tenemos, pero si no, mientras vamos fumando y se te quema, unos cuantos agujeritos más y para adelante. Y sobre todo, prueba y error, ensayo y error. Esto es así, cada vez nos iré más adaptando un poquito más. Espero que haya servido de ayuda a este pequeño tutorial para iniciarte en el papel de plata y si os gusta, si lo necesitáis, haréis ya un vídeo más en profundidad, con distintas casoletas, distintos tabacos, para ahí vamos profundizando en este estilo de fumadas que yo compré. Yo pensaba que todo el mundo controlaba, pero me estoy viendo que no, porque por Instagram ha sido impresionante lo que me habéis pedido este tipo de vídeos. Así que nada, aquí os dejo, espero que os haya gustado el vídeo, un saludito y Greenberry. ¡Gracias!